¡Ay, por favor, chicas, por favor! Pero en este país no da tregua. Los otros días el Nacho, mi marido, por supuesto, con su kirchnerismo a flor de piel, me dice ¡Ay, mi amor, vamos al cine! Y yo me puse tan contenta porque daba más rápido, más furioso, 16. Y me dice, no, vamos a ir a ver la película de mi amiga Julieta Díaz. ¿Cuál es? La que hicieron, de Eva y Perón. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, mira, si había algo desagradable, iba a ver una película peronista ahora. Verlo a Perón haciendo el amor. ¡Por favor! ¡Qué asquerosidad! Había necesidad de hacer esa película. Bueno, y salió la que te dije y dijo, ojalá hagan una película de mi historia de amor con él. ¡Ay, qué hermoso! Yo me moriría, me muero. Hermoso, por favor. Lo que el viento se llevó, se va a hacer. ¡Claro! Lo que Moreno se llevó. ¡Claro, mi amor! ¡Por favor! Tiene un delirio de cine esta mujer. Quiere ser famosa, toda cosa. Ya dijo. Ya es famosa, mi amor. Ay, mi vida, pero no como actriz. Será famosa como presidenta, pero no como actriz, como política. Porque fíjate lo que dijo el chico este Suárez. Suárez, sí, le dijo que tenía... Es polkiana. Es polkiana porque tiene un no sé qué a la cámara. Y digo yo, ¿por qué no se dedica a actuar y nos deja en paz, no? Sí, claro. Como país, por favor, mi amor. Pero tiene un metejón con el cine. ¿Viste las palabras que usa? Sí, va a ir a actriz a conocer la vida. Asignación universal, ¿viste? ¿Qué carajo tiene que ver? Perdóname que hable así, ¿no? El universo... No, no me perdonas. Sí, te perdono. Ah, sí me perdonas. El universo, digo, con un subsidio al negraje. Ah, el subsidio al negro, directamente. ¿Qué universal? Universal, el universo. ¿Vos crees que es un personaje de la guerra de las galaxias? Ah, por favor. Yo soy tu madre, Obi-Wan. Que la fuerza de Cristina te acompañe. Es capaz, eh. Lutuska Walker, argentinito. Es capaz. Y Tifonjón, me acuerdo. Ese es otro, mi amor. Ese es otro, mi amor. Ay, ay. Ese es este que podrían bien hacer la vida de Bernardo Neustadt con esa. Por favor, no respetan nada. Pero en cualquier momento, esta te hace el padrino cuatro y te lo trae a Coppola de nuevo. Hemos hecho lo que hemos podido. Nos quedamos con Aerolínea Argentina y no solucionamos la minería. Un problema molto peligroso. Tengo una espina en el zapato que se llama Moyano. Me quiere hacer paro, generales. ¿Y qué va a hacer? No vienes a mí con respeto. Claro, pero lo único que falta. Por favor. Por favor. Pero es que no se dan cuenta que si esta mujer hace cine va a plagiar todo. Y dice, ay, Dios mío. Pero mejor sería para nosotros, ¿no? A lo que estamos sometidas. Por favor. Quiere una película ahora y se la van a hacer a la película, ¿eh? ¿Por qué no? Sería una hermosa historia de amor y política, todos juntos. Una película de terror tiene que ser. Claro. Que la gente vea como ella llegó a donde está, sufriendo, al lado de su marido. Sí, mi amor. Argentinos y pingüinos. Todos somos argentinos y pingüinos. Cuando te quedás con la caja de lancés es tan fácil llegar a donde querés. Por favor, mi vida, dándole decodificador al negro. ¿Ahora qué le va a dar? Entradas de cine. Vengan a ver la historia de amor conmigo y con él. Y con él. Por favor. No te da vergüenza. Son diamiantos, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Por eso yo te pregunto a vos, nenuca, que tenés el secundario terminado y que fuiste a Europa. Te conté que yo estuve en Europa, ¿no? Ay, sí, mil veces. Ah, por favor. Vos que viste los indignados de cerca. Vos que sabés que el gobierno de Rajoy es la derecha que va a resistir. ¿De quién es la culpa de que Latinoamérica está así? ¿De quién es la culpa de que tengamos la presión alta? ¿De quién es la culpa de todo lo que le pasa a los argentinos? ¡De la cegua! ¡Hasta emergir! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ro imaginé! Sola en 3 Sola en 3 Sola en 3